En esta serie de la esperanza, vivir en la fe es necesario, porque es importante vivir para que no se nos pierda la esperanza. Lo mejor, dice la palabra, que está por venir, lo mejor está para venir a tu vida, aunque no lo creas, aunque no lo pienses, porque todo lo que has vivido es diferente, todo lo que has vivido es todo lo contrario de lo que dice la palabra. Ahora, pero a veces necesitamos pasar por procesos para que la piedra o para que el mismo oro que pasa por un proceso sea refinado y siendo refinado brille y eso es lo que quiere el Señor contigo, que brilles, que brilles, porque somos reflejo de la gloria de Dios. Y si no somos reflejo de la gloria de Dios, ¿cómo vamos a brillar? Es imposible. Por eso es necesario vivir por fe. Vivir de esa manera es importante, porque en medio de las dificultades, sabes, aún, sentarse en medio de angustiadores, eso sucede y está en la palabra. Pero el Señor dice que te llena la copa y esa copa será rebosante, porque es la copa del rey, esa es la copa que se rellena y sabes, aunque el mundo quiera vaciarla, es una copa que nunca deja de fluir. Es esa lluvia, esa parte que Dios tiene, que aunque no la conocemos, pero sí la podemos sentir, sí la podemos vivir y es la gloria de los cielos. Así que cuando anunciamos la buena noticia, la gente debe saber que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como un barro, somos frágiles, el Señor nos compara con una vasija de barro, el barro es frágil, por cualquier cosa se puede partir, pero a mí me llama la atención cómo el Señor puede usar una vasija y llenarla de su gloria, una vasija frágil, llenarla del Espíritu Santo de Dios y dentro de ese Espíritu en una vasija que se puede partir y algo interesante tiene que pasar y ¿sabes por qué? Porque el que no te conoce, el que no sabe quién eres, nada más está viendo la vasija, está viéndote en ti tu fragilidad, está viendo tú, esto es frágil, esto es, ajá, ¿cierto? Eso es lo que mira el enemigo, tu fragilidad, no te ven fuerte, es posible que no te vean fuerte, ¿sabes? Porque nada más están viéndote lo que está acá afuera, pero cuando se dan cuenta que no es lo que está afuera lo que eres tú, sino lo que está adentro lo que eres tú y cuando se ve y se dan cuenta que es diferente, entonces se dan cuenta que hay poder en ti, hay poder, hay diferencia y ¿cuál es la diferencia? El Espíritu Santo de Dios que vive en ti, gloria a Dios. Vamos a entender esta palabra de introducción para que ustedes puedan ir en este camino, de este mensaje que yo le pongo como las águilas que van volando por encima. Segunda de Corintio, capítulo 4, versos 7 al 18, vamos a leer para descifrar todo el mensaje completo. Este mensaje me lo dio el Señor en ayuno y oración y sé que es de bendición para cada uno de nosotros. Tómalo, tómalo o lo dejas, dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Tenemos qué? Un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso el hombre no se puede llevar la gloria, el único que se lleva la gloria es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Padre Amido. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no angustiados, por favor, en apuros, más no despreciados, desesperados. ¿En qué? En apuros, más no. Dios no te manda de que te desesperes, mi hermano y hermana querida. Cuando enfrentes la situación es cuando verdaderamente tienes que sentir que Dios está contigo. ¿Y quién contra ti? Gloria a Dios. Dice también, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Te pueden ver derribada, te pueden ver derribado, te pueden decir que ya no existes, pero Dios te dice hoy, Señor Padre de la gloria, yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje, pero lo que te quiere decir hoy, que cuando te vean derribada o derribado, ¿sabes? Es cuando la gloria de Dios va a aparecer. Es cuando la... ¡Oh, Señor! Continúa el verso y dice, Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Sí, déjalo que te vean con la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque la vida de Él es la que te va a activar, la vida de Él es la que te va a demostrar lo que hay dentro de ti, ese tesoro escondido que Dios tiene para cosas importantes. ¡Wow! Once, porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras almas. Cuando la vida de Jesús se manifiesta en ti, es cuando van a ver, ¡Wow! Pero este no era débil, ¡Wow! Pero esto era frágil, ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Y este de dónde salió? No salió. Estaba como un tesoro dentro de esa vacía. Y aunque te estaban viendo frágil, cuando el poder y la gloria de Dios se manifiesta en tu vida, ¿sabes? Aún el enemigo va a huir. ¡Va a huir! ¡Va a huir! Porque Él ataca, ataca, ataca y sigue atacando. Pero Dios te dice, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que siempre estaré contigo. Yo soy tu Dios. ¡Wow! Por eso, ¿por qué tener temor? No hay que tener temor. Porque Él se manifiesta en nosotros, en vida. La vida no es muerte, la vida es vida para siempre y es la vida también eterna que Dios nos habla. El 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Espíritu de qué? De fe. ¿Espíritu de qué? De fe. ¿Lo estás entendiendo? Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por el cual también hablamos, porque somos el reflejo de nuestro Dios. No sé si estás entendiendo o te estás rompiendo, porque sabes algo. No es lo que te están viendo, es lo que Dios va a hacer en ti. Así que nunca va a parar el Señor contigo. Yo te voy a decir algo. Ayer estábamos en la hora del ayuno, en una conferencia, y aunque no estaba con ustedes, en lo físico, estaba en el espíritu conectado y estaba recibiendo. Y en esa conferencia, escuché algo que me llamó la atención. Y escuché que una de los conferencistas, la esposa del conferencista, decía algo interesante. ¿Por qué tú le preguntaban? ¿Por qué tú tienes ese gozo? ¿Por qué tienes esa alegría permanente? Y estás pasando un tremendo problema. ¿Por qué tienes esa alegría? Le preguntaban. Y yo digo, ella dijo que el gozo del Señor lo tenía hace 19 años. ¿Pero cómo así? Sí, porque hace 19 años mi hijo me confesó que era homosexual. Para un padre era difícil. ¿Por qué? Dios nos hizo hombre o mujer. Eso es lo que dice la palabra. Pero entonces, ¿por qué tienes gozo? Porque tengo fe. ¿Y cómo así que tienes fe? Sí. Porque yo sé que no importa qué tiempo va a pasar, no hay tiempo qué va a suceder. Él puede seguir ahí o otros están en droga o otros están en alcohol o el marido haciendo lo que le dé la gana, pero sigue esperando. Sigue esperando porque ahí está la fe. Ahí está en creer lo que no ves. Cuando tú no crees lo que no ves, entonces vas a ver la gloria de Dios. Señor de la gloria. No importa cuánto tiempo pase, tienes que seguir creyendo que vas a ver la gloria de Dios. Por eso, ese mismo espíritu de fe dice la palabra. Sabiendo que el resucitó al Señor, perdón, el que resucitó al Señor, Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor y vosotros, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La acción de gracia es más importante porque cuando tú entiendes que tienes un corazón agradecido en medio de una tempestad, en medio de una dificultad, tu corazón tiene que seguir adorando al Rey. tu corazón tiene que no desconectarse de la fuente. Aunque no estés viendo la gloria, aunque no estés viendo, pero tú estás creyendo en fe que sí lo va a hacer el Señor y créeme que va a hacerlo porque Él no se equivoca nunca. Eso es como Dios quiere que nosotros veamos la fe. Vivir en fe es vivir en su presencia, vivir en fe es creer en lo que no vemos. Vivir en fe es mirar ¿verdad? Al borracho y mirar un predicador. Vivir en fe es mirar al alcohólico o al drogadicto y mirar de él un tremendo magnate. ¿Sabes por qué? Porque es creer en lo que no ves. Creyéndole a Dios todo se puede mi hermano querido. Por tanto dice la palabra aquí no desmayeos no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día y ahí es donde tú tienes que tener en cuenta que el hombre interior o sea lo que está dentro de la vacía se sigue renovando. se sigue renovando se sigue llenando la vacía aunque esto afuera se esté deteriorando cada día más cuando la vacía se está llenando ¿sabes algo? No importa que lo que esté afuera se vaya a dañar. ¿Sabes por qué? Porque esto también es corruptible pero cuando lo que está dentro no es corruptible vas a tener para siempre la vida eterna llena de la gloria y el gozo de nuestro Señor porque el 17 porque esta leve tribulación momentánea leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y estreno peso de gloria ¿estás entendiendo? ¿estás entendiendo una leve cómo es posible que el apóstol Pablo dice estas cosas cuando lo de él no fue leve? Si tú te vas y te vas al capítulo 11 de Pablo de esta misma serie de esta misma parte dice defendiéndose todo lo que pasó le dieron hasta más latigazos que el mismo Jesús eso dice él y un montón de toda su vida de todo lo que sucedió y sin embargo este hombre dice leve ¿qué es eso? leve tribulación porque él sabía que no era lo que estaba pasando aquí o en su carne o en el momento él sabía que lo que venía era esto mismo que dice la palabra excelente y eterno peso de gloria peso de gloria ¿sabes que la gloria es como un peso? Créele que entre más peso a veces no pueden ni levantar los brazos en adoración ni alabanza y no porque no lo quieras hay gente que lo levanta así otros así otros así ¿verdad? a Moisés como le tocó para poder ganar la guerra así y ya se cansó y se lo tuvieron que aguantar ¿o no? déjame decirte que ahí está el poder de Dios yo no sé si estás entendiendo pero la gloria de Dios vas a ver porque aquí la palabra no se equivoca dice eterno peso de gloria no solamente aquí el peso sino también en la eternidad para la gloria de Dios ¿estás entendiendo? entonces ¿por qué preocuparte? por cosas efimeras ¿por qué preocuparte por los detalles? ¿por qué preocuparte que te digan o no te digan? ¿sabes? preocúpate simplemente por agradar al Rey de Reyes al Señor de Señores y vas a ver la gloria de Dios dice el 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no las que no se ven ¿y eso qué? fe pero las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas ¿y eso qué es? fe o no eso es fe apenas estamos en la introducción no se preocupen por eso nosotros somos como vasijas de barro muy frágiles de un material común y para muchos hasta insignificantes por eso tu identidad está en Cristo no es lo que te vean tu identidad está en Cristo la bondad de Dios es tan grande que nos permite servirle a pesar de nuestros defectos ay pero si este era ay cómo le va a servir y este ese es el hombre que te pone el dedo mas Dios no te lo pone Dios te usa en tu potencial Dios te usa en lo que tú tienes y eso nada más te lo colocó el Señor a ti y no a otro por eso utiliza tus dones porque son para Él por eso la bondad de Dios es tan grande que nos puede usar aún con nuestros defectos tener una relación personal con Él por medio de quién de nuestro Señor Jesucristo y contemplar su grandeza eso no les parece sorprendente que nos pueda usar a esa vacía frágil por eso nos ayuda a recordar que Jesús tiene su poder siempre en nosotros dentro de nosotros incluso de la muerte o no lo logró y se resucitó de los muertos al tercer día lo logró o no lo logró pero Dios decidió poner un tesoro en estos comunes recipientes tú y yo somos recipientes y somos de barro no le demuestres lo que tengas a tu enemigo déjalo que crea déjalo que siga creyendo que eres de barro eso está bien ¿sabes por qué? porque aún dicen que los perfumes finos vienen estuchos y pequeñitos y los cubren todos y si los compras por internet te van a llegar más que mejor dicho cuidados o a veces una laja una laja que quieres comprar linda o de brillante no sé algo que le quieras comprar a tu esposa no se lo ha regalado este es el año póngase las pilas mire ¿dónde se lo ponen? en una felpa o en una tela que puede ser la más fina pero tú te vas a fijar una tela negra y te colocan ese brillante o esa alaja y tú no vas a ver la tela de qué color era o de qué porcentaje de algodón o demás tú te fijas en la joya ¿correcto? eso es lo que quiere el Señor que te fijes en la joya que hay en ti wow Dios es grande a mí me llega una pregunta interesante que quiero que le llegue a ustedes también ¿por qué pone la salvación pone el Espíritu Santo en un vaso frágil el Señor? ¿te has preguntado eso? ¿por qué quiere hacer eso el Señor? la Biblia nos enseña que no puede haber cosa más frágil que el barro y nosotros nos hizo de barro y pone dentro de nosotros algo divino pero aquí vamos a tener la respuesta Él lo hace para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros la excelencia de ese poder sea el que brille y no tú cuando tú comienzas a querer brillar está grave cuando tú comienzas a brillar y decir yo 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 soy ya estás ya estás fuera de la órbita el que tiene que brillar permanentemente es el que está dentro de la vacía y sabes quién es el Espíritu Santo de Dios el poder del Señor para la gloria de Dios por eso te preguntarás ¿por qué tú y yo somos un mensaje? porque la vacía es el mismo mensaje de nuestro Rey sabes tú eres un mensaje caminando tu vida es un mensaje porque cuando tu vida la destapas y la abres y cuando eso sale aunque haya problemas dificultades tormentas de todo ha vivido el poder de Dios todas esas dificultades y todas esas tormentas se vuelven chiquiticas se vuelven pequeñas cuando el Señor ejerce poder en tu vida o tú a ti no te ha pasado que tú estás contándole un problema que para ti es lo peor lo mayúsculo y viene el que está al frente de ti y comienza a hablar contigo y resulta que el problema que tiene esa persona es peor que el tuyo ¿o no? no te ha sucedido pasa pasa Jesús pasó por todas mi hermano querido sufrimiento dice la palabra varón de dolores imagínate mira como lo puso varón de dolores que no pasó nuestro Señor Jesús pero ¿dónde está? en la gloria de Dios y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros que vivamos en su gloria ¿por qué? porque mayor es Dios que la tribulación que pueda tener y déjame decirte que mayor es lo que tienes dentro que el cáncer que te quiere dañar mayor es lo que tienes dentro que el problema económico que te quiere dañar tus finanzas mayor es lo que tienes dentro que aquel que quiere dañar a tu hijo y llevarlo por el camino diferente cuando tú sabes que mayor es el que tienes dentro tú sabes que nada más clamas a él y dice la palabra el teléfono divino ¿qué dice? y yo responderé gloria a Dios pero es que pastor nos respondió enseguida es que ya yo llevo un año dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si vamos al problema de ayer diecinueve años y todavía no ha visto la gloria de Dios pero la fe nunca puede fallar aunque no la hayas visto yo estoy seguro yo estoy seguro que la vas a ver y si no la ves tu generación ¿acaso Abraham no vio Abraham no vio lo que le prometió el Señor que sería padre de multitudes o no sin embargo es padre de multitudes hoy día para la gloria del Señor en los versículos ocho y nueve Dios quiere hacer un mensaje de su cuidado por eso dice el 8 se lo repito que estemos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desesperados desamparados derribados pero no destruidos el quiere que todavía seas un mensaje donde la gente vea oh Señor que el esta contigo donde la gente vea que el no te ha abandonado y que quien contra ti eso es lo que quiere el Señor porque pase lo que pase nunca te abandonare te dice el Rey no importa que no lo estas viendo no te va a abandonar el y cuando tu menos lo esperas llega la bendición por eso Dios te quiere hacer un mensaje tu eres un mensaje te lo repito de acuerdo con el versículo 10 te lo voy a aprobar llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús pero también la vida de Jesús se mantiene en nuestros cuerpos o no eso no es un mensaje ese eres tú pero tienes que creértelo si no te lo crees no pasa nada en otras palabras cuando la gente te vea venir atacado por el enemigo te vea triunfar por medio del poder de Dios ellos se van a dar cuenta que en medio de tu casa en medio de tu negocio en medio de tu familia en medio de todo lo que hagas está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores para la gloria de Dios por eso Dios te quiere hacer ese mensaje el 11 nos dice porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal quien se va a manifestar la vida de Jesús por eso el final de todo es victoria el final de todo es victoria no importa que circunstancia estés al final del camino está Cristo al final de ahí está el Señor y si tú lo crees no importa que no estés viendo el camino tú sigues caminando de la mano de Él y cuando sigues caminando cuando te despiertes estás en la presencia del Padre diciendo gloria a Dios en las alturas y a dónde a quién paz en la tierra a los hombres de buena voluntad por eso cuando David se enfrentó a Goliat se acuerdan esa historia cuando David se enfrentó a Goliat Goliat era un guerrero un hombre de guerra permanentemente cuantos había matado montones pero cuando David un insignificante flaquito chiquito él lo ve lo mira así o cuántas veces has mirado tú así ojo ten cuidado no mires así tú no sabes con quién estás hablando de pronto ese que tú estás mirando así insignificante sea un tremendo gigante que Dios te pone ojo Goliat miró a David como que si no valiera nada y para remate vas a pelear conmigo yo tengo los músculos tú sabes cuánta gente se pone para ponerse nada más es para Luke porque a veces no es por nada más para Luke pero déjame decirte algo y se ve y coge uno miedo verdad wow está fuerte la cosa pero resulta que ese personaje está viendo al otro diferente David él lo vio con una onda y una piedra y él con tremendo sable imagínate una espada este no me gana y ya usted sabe la historia quien ganó y quien tuvo la victoria no te fijes de lo que estás viendo mira lo que está dentro David tenía al rey de reyes dentro de sí y ese poder no lo dio la fuerza lo dio esta tú no vences con esto tú vences con esto porque por eso tienes que orar por la gracia de Dios en tu vida por eso tienes que orar por la gloria de Dios en tu mente por eso tienes que orar porque tu boca tenga la autoridad de Cristo para poder convencer alguien me preguntaba los días cómo puedo hacer un buen negociante o cómo puedo hacer una buena venta y cerrar muy fácil en el mundo le llaman otra cosa encantador verdad pero en el Señor la gracia de Dios el 99.9 le he dicho mi hija siempre de chiquita el 99.9 de un negocio no se cierra por tu lengua se cierra por la gracia de Dios porque la gracia de Dios aunque no lo conozca aunque no sepas quién es pero ya vive en ti lo único que tienes que activarlo él nada más te da pequeños detalles de lo que puede hacer en tu vida y cuando la gracia se activa tu rostro refleja la gracia de Dios tu rostro refleja el amor de Dios tu rostro refleja la autoridad de Cristo entonces la gente te dice ese es el hombre no pero es que este tiene todavía tremendo currículum no este es el hombre pero no tiene nada este es el hombre no se trata de intelectualidad se trata y no tampoco se trata del dinero ojo por ahí no va se trata de la gracia de Dios y el poder en esa vasija que vive en esa persona si lo entiendes de esa manera te vas a dar cuenta que wow y este hombre que y esta mujer que es la gracia de Dios nada más pídele gracia permanentemente por eso tú necesitas ver y entrar donde comienza este mensaje las aflicciones de Pablo con todas esas aflicciones el hombre escribió un montón de cosas como dice en 2 Corintios capítulo 1 3 7 desde el comienzo de este mensaje que dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros ¿quiénes? nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados eso no puedes consolar lo que tú no has pasado cuando Dios te sana cuando Dios te hace pasar yo digo a veces por molinillos ay, ay, ay duele maltrata te pones triste pero cuando ya miras el molinillo allá atrás ahí estuve yo si ahora eres diferente ahora puedes consolar ahora puedes demostrar lo que Dios ha hecho en ti porque tú eres un mensaje ¿entiendes? gloria a Dios por donde te llega el problema también llega la respuesta ¿cómo así? sí el problema puede llegar y si tú lo sabes afrontar y saber y descubrir ahí vas a encontrar la respuesta pero si somos dice la palabra en el 9 somos atribulados es porque vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual opera en el sufrir y las mismas aflicciones que nosotros también padecimos has padecido has sufrido has llorado todas esas consolaciones todas esas cosas que te han pasado Dios ha estado ahí y créeme que estás sentado y sentada aquí porque Dios te trajo para consolarte Dios te trajo para que puedas verte a ti internamente y no la vasija que está afuera porque cuando veas la vasija wow no resiste se parte pero cuando veas lo que existe en ti cuando veas lo que hay en ti y lo que Dios quiere hacer en ti entonces entonces se abre y ves lo que no estás viendo actualmente como hablábamos en el verso al final del verso wow hay tantas cosas que Dios quiere hacer en la vida de nosotros por eso Reina Valera nos dice en Juan 9.15 a pesar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí quien pecó quien pecó este o sus padres para que haya nacido ciego respondió Jesús no que pecó este ni sus padres sino para que la obra de Dios se manifieste en quien en el ciego gloria a Dios tú sabes que estaba viendo Jesús y tú sabes que estaban viendo a los escarnazadores ellos estaban viendo que había una situación por pecado y déjame decirte algo no era por eso porque Dios no te está buscando por esas cosas Dios está buscando por él y no por ti por él para que la gloria de él se manifieste en ti y siendo tú compadre amado entonces tienes un mensaje para todo el mundo gloria a Dios estás entendiendo por eso Dios permitió tantas cosas no te dejes juzgar simplemente cuando te juzguen simplemente mira el rostro de Dios que fue juzgado pero fue glorificado para la gloria de Dios dice la palabra en Reina Valera también oyéndolo Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios se glorifique en quien en esa enfermedad así que créele a Dios no importa lo que estés viendo sigue creyéndole yo voy a concluir con tres cosas importantes primera conclusión cuando estás en tu tribulación cuando estés atravesando por ciertas situaciones difíciles no pierdas la fe es el primero no pierdas la fe por muy difícil que sea tu situación el Señor le dijo a Pedro que tú serías zarandeado como trigo pero si tu fe no falta tú te vas a levantar y vas a seguir adelante gloria a Dios te va a levantar el Rey créele al Rey la segunda conclusión es no pierdas la esperanza es la primera que se pierde verdad fe es ahora esperanza viene de esperar tú tienes que entrar como dice el libro de Santiago que cuando se manifiesta una tribulación ella ya viene con una salida cuando se manifiesta una tribulación ya viene con salida mi hermano querido tienes que creerlo la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto pero la Biblia dice también que cuando salió del desierto nuestro Señor salió con el poder de sanar sanar curar y echar todo demonio afuera quien fue ese Jesús toda tribulación todo desierto toda circunstancia tiene una salida feliz créelo tiene una salida feliz y la tercera y última conclusión nunca pierdas la comunión con Dios nunca pierdas la comunión con Dios por cualquier circunstancia que estés viviendo nunca pierdas esa comunión no es él un villano sabes muchas personas te tratan de colocar a Dios como tirano cuando sucedió cosas con ellos pero dice que todos queremos echar las culpas a él sabes cuando él no tiene culpa de nada simplemente a veces hasta pasamos por pruebas para glorificar el nombre de nuestro Señor o acaso no era una prueba la que estaban sucediendo con los apóstoles en el medio del mar y se levantó una tempestad no era una prueba una prueba de fe ellos no pasaron tuvieron que despertarlo el poder el poder vive en ti si tú lo activas ponte en pie en esta mañana no cometas el error que cometió Josué cuando vio el varón de la espada desenvainada preguntó tú vienes conmigo o contra mí y le dijo no yo soy el que soy ay papá yo soy el que soy el mismo Josué ungido para conquista se equivocó cuando vio al rey ahí cuando vio al Señor frente a él al ángel de Jehová dice la palabra creyó que venía contra él o que venía con él no sabía muchos de nosotros estamos ahogándonos en un vaso de agua mi hermano querido muchos de nosotros cuando perdemos la fe no entendemos que él es el gran yo soy yo quiero finalizar con este mensaje que ya se los recité pero quiero que lo tengan en cuenta pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder del Señor Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desamparados perseguidos más no desamparados desesperados derribados pero no destruidos llevando el cuerpo del Señor por todas partes y la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y al final dice porque esta ley de tribulación que está pasando hoy o que estamos pasando hoy porque todos podemos pasar leves tribulaciones momentánea produce en ti y en mí en todos un excelente estreno estreno peso de gloria eterno perdón peso de gloria bueno estreno y es peso no lo habías manifestado no mirando nosotros otras las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas cierra tus oídos Señor yo te pido en esta mañana Señor mañana de gloria mañana de victoria Señor mañana de nuevos comienzos Padre Santo yo te pido en esta mañana por cada uno de los que están aquí y todos los que están ahí escuchándonos en internet Señor ahora Señor toca los Padres Santos y no vean el problema sino vean la bendición vean lo que tú quieres hacer que el enemigo siga viendo la vacía que la gente siga viendo la vacía pero que lo que viva en ti se active y se transforme día a día para más para que la gloria del Señor pueda manifestarse en ti en tu casa y seas ese reflejo de la gloria de Dios amado Padre celestial Señor toca a cada uno de los que están acá Señor ahora Señor ahora Señor pon tu mano en ese lugar papito lindo que está afectado Señor ahora Padre amado sobre todo en lo que no se ve porque tú vas a hacer Padre amado ese milagro y nuestros oídos van a escuchar de las maravillas y los testimonios de la victoria y la gloria de Dios gracias Señor Jesús amén y amén gloria a Dios